Yo decido si estos youtubers van al cielo o al infierno Este es un video muy especial porque nosotros aparecemos en el y lo hizo mi editor En este video vamos a juzgar a muchos youtubers famosos Vamos a decidir si son buenos o malos Nos van a decir cosas que quieran No, no, que es esto Soy yo furro Que, no Empezamos muy fuerte Y nosotros elegimos si van al cielo o terminan en el infierno No, todos al infierno, todos al infierno No, todos, podrán adivinar quienes son Si, mira, 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 yo Y aquí tenemos a la primera Oh, oh, yo soy el primero La persona que es Soy mine Yo voy a ser el primero en ser juzgado A este creador lo conozco, te recomiendo que te prepares Porque hoy es el día de tu juicio No, que me va a poner, además de lo furro Como juez, no me voy a poner sensible Así que veamos que hiciste Es vtuber Ok amigos, esto va en que yo cometí actos muy buenos o muy malos Y ustedes van a tener que juzgarlos, ok Yo de entrada soy un vtuber Yo la verdad es que me pondría un poquito de puntitos malos Porque los vtubers no piensan Últimamente, ser vtuber Es de las peores cosas que pueden existir O sea, yo soy vtuber Lo reconozco que es Sí, yo, a ver Él también es vtuber Vean, es este cepillo verde Entonces no me puede calificar mal Vtuber no mata a vtuber Malo Y como pueden ver aquí Aquí hay una barra de maldad y bondad Yo puedo decidir si darle puntos malos O puntos buenos Y en base a eso Decidir si merece ir al infierno O al cielo No, yo merezco ir al cielo, amigos Ustedes, a ver Comentenme Chuy ¿A dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y por qué? Yo soy un pan de Dios Vean, me estoy todo bonito Todo chiquito Entonces Ser vtuber es malo Tampoco no tanto Tampoco vamos a ser tan discriminatorios Te vamos a dar unos menús Sí, yo también me daría Poquitos puntos malos Puntos Vamos a ver cómo te has comportado Ay, no Vamos Ay, no Ahora viene el furro De mal en peor Tiene tentaciones furras No, chuy ¿De dónde sacó esta foto? Es que Miren, compárenme Me voy a levantar aquí O sea O sea, literalmente Soy yo versión furra Jamás pensé que iba a ver esto A ver, chicos Tampoco es que nos sorprenda Es muy obvio que sí Es un Este es mi traje De aguacate No Me espía Sabe todo lo que tengo Vtuber Debe de tener gustos raros Y una de ellas Bueno, traje de palta Sí que hay algunos que no le dicen aguacate Entonces Traje de palta Miren La gente que le dice palta Deje su like en el video Vamos a ver cuántos paltas hay Y los de aguacate Comenten aguacate Veamos si hay más likes O comentarios Los vtubers Son muy furros No, chulín Que te has convertido Obviamente Esto no merece ningún tipo No, esto Esto es infierno puro O sea, así Ser furro Puro infierno Perdón Te voy a dar unos buenos puntos malos Es que solo mírenlo Qué cara tan más tétrica tiene Ah, soy sexy ¡Ey! Al parecer no es tan malo Como pensamos Oh, miren Liberó a sus seguidores Del sótano Liberó a sus seguidores Del sótano Para los que no saben Chuy tiene a sus seguidores En el sótano Duraba Sí, eso es verdad Eso es verdad Todos ustedes están en mi sótano Pero es que mi sótano es tan grande Que es como un hotel De cinco estrellas Entonces todos Se las van a pasar fenomenal Hasta meses Sin darles de comer Ni un poco ¿Y cómo sé esto? Porque yo estuve ahí Lo bueno es que Chuy Retificó Y liberó a sus seguidores Dale No, no los liberé No Mejoré el sótano Es un hotel cinco estrellas ahora Ahora vale la pena entrar La única forma Para entrar a mi sótano Es que estés suscrito al canal Y Yo digo que si no lo estás Vete suscribiendo Que ya que sí Llegamos a los cuatro millones y medio Le da like si estuviste en el sótano de Chuy Y comenta cuánto tiempo estuviste Yo tres años Entonces ¿Esto es bueno o es malo? Definitivamente es bueno Eso es bueno Así que vamos a darte Todo el tiempo Sí, vamos Todo bueno Llevo dos malas Y una súper buena Lo cual sería como que vamos en ceros Puntos buenos Te lo mereces A pesar de ser VTuber Y por último ¿Qué has hecho? No lo puedo creer Explota a sus editores Dato perturbador Yo soy editor de Chuy Mine ¿Qué tal? Así es Él es la persona que medita Un corazoncito para él Edita muy bien La mayoría de videos que han visto aquí en el canal Son hechos por él Edito, eh Edito muy bien, ¿verdad? No sé Sí, sí edita muy bien Un likecito Miren Vayan a comentarle en su canal OMG Mira, no tiene comentarios Hay que ponerle OMG Editas muy bien Todos comenten eso Por favor Para que se sienta bonito No sé cuándo nos tomaron esta foto Sinceramente Sí, es cierto Soy yo Soy yo No me ha puesto a ver el dibujo Soy yo enojado Gritándole Porque no me está editando rápido Él está llorando Donde él me está regañando Por no tener los videos listos La vez pasada me dijo Que si no acababa un video rápido No me iba a pagar Definitivamente Chuy explota a sus editores Y no es bueno Le vamos a dar Juntos buenos No, eso no es bueno Jamás exploten a la gente Juntos malos Pues porque se comportó mal conmigo Y nadie se mete conmigo Así que Choymine Te condeno Yo No, me voy a ir al infierno ¡No! Pues y todopoderoso Te condeno A ir al cielo ¿Cómo? ¿Al cielo? ¿Qué? Ah, es mentira Te has portado muy mal Mira lo que has hecho Te vas para el infierno ¡No! ¡Al infierno no! ¿Cómo hemos encontrado? Mi voz No, me estoy quemando ¡El infierno quema! Piado A Choymine Al infierno Nuestra tabla de bondad baja Y voy a tener que cumplir Uno de los retos Que tenemos aquí ¡Hala! O sea, cada vez que haya uno malo Va a ser un reto Nos ayudará Nuestro amigo El Michi Veamos cuál elige ¿Será ese? ¡Sí! ¡Ese! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Servicio comunitario limpiando el cangre móvil! ¿Cómo? Estamos aquí en el mundo de Bob Esponja Y vamos a limpiar el cangreborger Ya sabes El castigo por mandarme al infierno Es limpiar el fondo de bikini Cuando alguien se porta mal Tenemos que hacer servicio comunitario Y en este caso tenemos que limpiar el móvil de Bob Esponja Aunque realmente no sé dónde ha estado Está muy sucio ¡Qué cochinos el Bob Esponja! No importa Se lo vamos a dejar reluciendo de limpio ¡Yo quiero jugar ese juego! ¿Por qué no conocía que podíamos limpiar la casa de Bob Esponja? Darle muy bien los pepinillos Una talladita por acá Un poco la banderita Ahora que estamos aquí arriba Vamos a limpiarlo de adentro ¡Demonios! ¡Bob Esponja! ¿Qué comes en tu hora libre o qué? ¡Mierda! Sí, está bien sucio el coche ¿Qué onda? ¡Espátula! Espero que Bob Esponja no haga hamburguesas con esa espátula Sí, no, imagínate hamburguesa ya con tres enfermedades Te va a dar diarrea después de comerte eso ¿Pueden ver cuando algo parpadea así de brilloso? Difica que ahí está completamente limpio ¡Mira lo que está ahí! ¡Oh, lo dejó súper limpio, eh! ¡10 de 10 a los servicios! Si necesitan a alguien que les limpie el coche Háblenle a los twins De gaseosa ¿Usted cree que sea un Grimashake? ¡Eso lo haría muy turbio! Vamos a limpiar bien la enfreadora Debe tener mucha grasa quemada allá adentro Y también vamos a limpiar las semillas del pan Que queden relucientes Que queden relucientes ese coche Yo me estoy preguntando ¿Quiénes serán los demás youtubers? Porque en la miniatura Aparece a Aradir también Que rueden bien esos pepinillos ¡Qué delicia! Otra pasadita la enfreadora Que quede muy limpia ¡Y listo! Ya casi está la cangre móvil ¡La cangre móvil! Vamos a estar muy felices al ver esto ¡Vamos! ¡Lo completó! ¡Hemos limpiado por completo el cangre móvil! ¡Reto completado! ¡Y la siguiente! ¡Bien! Ahora sigue ¡Siguiente youtuber famosísimo! Mira, voy a intentar adivinarlo Persona a juzgar ¡Es Quackity! Oh, esa era la zuleta No, entonces no hubiera sabido nunca Veamos qué has hecho A ver, Quackity Robaste la bici de Vegetta 777 En Karmaland, ¿verdad? O en el Quackity S&P No sé en cuál fue Pero eso es malo No le robas al hermosísimo de Vegetta Robó la bici de Vegetta 777 ¡Oh my gosh! Es cierto Para la gente que no sepa el contexto Se las pongo aquí Es que así pasa en Latinoamérica Es costumbre Ya es costumbre Una vez visto las pruebas irrefutables De que robaste la bici A Vegetta 777 Podemos determinar entre juzgar Es malo Yo pondría la moneda a la mitad de malo Que tú, tu acción es malvada Entonces te vamos a dar unos buenos puntitos rojos No te llenamos la barra Porque al final te caíste con la bici Y te llegó el karma Suficiente castigo has tenido ¡Vegetta! ¡No me parece esta madre! Vamos a la siguiente No se quita la gorra por calvo Entonces... Oigan, sí ¿Cuál es la razón? ¿Alguien de aquí sabe por qué Quackity no se quita la gorra? Si está cal... ¿Te imaginas que tenga una calva arriba? No, pero según yo era porque Pues le gusta usar gorra y ya, ¿no? Pero si hay alguna razón Coméntenmela así Los que sean super fans En realidad Quackity por eso nunca se quita el gorro Imagínate que esté así calvo ¿Es bueno o es malo? Yo digo... A ver, eso ni es bueno ni malo Yo lo dejaré aquí a la mitad la moneda Que no es malo, digo... Es una inseguridad de Quackity Que esté calvo y por eso siempre se corra Yo creo que no es malo Es una inseguridad Yo no soy nadie para juzgarlo Sí, no es bueno ni malo Ahí, en ceros, en la mitad En neutral Vamos a darle unos poquitos puntos buenos Es licenciado No, es el licenciado Esos son super puntos buenos Licenciado en Minecraft Licenciado en ser el amor de mi vida Quackity es muy buen licenciado Quackity para presidente de México Y en lo que se dedica lo hace muy bien Así que vamos a darle unos... Vamos a darle muchísimos puntos buenos Por ser licenciado Buenos puntos buenos Espero que con esto Quackity me dé un buen ascenso Así que ya saben niños Estudien para que de grande les digan licenciado Ajá, amigos Estudien para que no terminen como un VTuber Así como yo, por favor Si saquen dieces en sus exámenes O van a terminar como yo ¿Qué otra acción hiciste, Quackity? Crear un server para la comunidad hispana Ah, eso está bien Crear el Quackity S&P es God Porque unió a la comunidad que habla español Con la que habla inglés Inglesa Pues esto... Eso, puntos buenos No veo nada de malo Al contrario Buenos, buenos, buenos Lo veo todo muy bien Para la gente que no sepa Quackity abre un server Donde puedes hablar con gente de Estados Unidos Imagínense Aunque yo no neces... Ajá, y lo bueno de eso Es que no necesitas saber inglés Porque yo vi poquito Y de que tú hablas en español Y luego arriba de ti sale la traducción en inglés Necesito el traductor que maneja, Quackity Porque yo ya sé mucho inglés I better know Mucho, mucho yo Inglés, Sean Claro que sí Y mientras todos nos lo pasemos muy bien Mira, miren, miren Yo sé inglés, yo sé inglés, amigos ¿Qué le dijo el jaguar a otro jaguar? Ahí les va, ahí les va el súper chiste Le dijo Jaguar you Qué mal chiste Yo creo que no tiene nada de malo Así que vamos a darle unos buenos merecidos puntos buenos a Gran Quackity Sí, puntos buenos Una vez tomado todos los veredictos de Quackity Y... ¿Quackity se va a ir al cielo? Vamos a afirmar que Quackity es bueno ¡Es bueno! Felicidades, Quackity Yo soy el único malo y solamente por ser vtuber Llevas para el cielo Y ahí me saludas a esta gran persona Como hemos mandado a alguien al cielo Nuestro contador sube Sí, ya tenemos el contador en neutral Me pregunto cómo es que le terminará el contador a los twins Yo creo que va a haber youtubers más malos a partir de ahora Así que va a tocar Va a tocar este emoji de cuchillo Al final del video Soy malo Seré condenado Y la siguiente persona es Uy, ¿este? ¿este quién es? Ah, ah, no sé de quién sea la silueta Voy a decir que es Sprint ¡Sprint! ¡Oh, my God! ¡Lo adiviné! Pero, ¿qué haces aquí, hermano? Veamos qué has hecho Se quedó dormido en los Islan Eso es cierto Él estaba ahí mimidote en la butaca Puede ser Sí, es cierto Mira Se le nota gusto, eh Se ve que estaba cómodo el asiento Les doy un dato curioso En los Islan Yo estaba Más o menos A ver, ¿dónde está la foto de...? Ok, sí, aquí Yo estaba más o menos Obviamente aquí no se ve en la cámara Pero yo estaba un poquito más Hacia la derecha Aquí, como en esta zona Un poquito más Imagínate, ahora ustedes van a ir Y me van a intentar doxear la cara Nos ha dormido en los Islan Nos sacó todos una sonrisa Yo creo que fue la noche anterior A comer tacos Y le cayó mal Así que no le veo nada de malo Que se haya quedado dormido Además Nos sacó una sonrisa Vamos a darle unos puntos buenos Sí, puntos buenos Ahora, ¿qué más hiciste? Robarle la cola a Esquimalito En los Es... ¿Squidcraft? ¿Quién era Esquimalito? ¿Squidcraft? Sí, es cierto Hice una competencia Después del juego del huevo Si bien Esquimalito Perdió la oportunidad De tener mucho dinero Aún así es un juego Y ya saben Ah, porque ya estoy en primer lugar Y se pierde Vamos a darle unos puntos No, sí Esto, a ver Mató a alguien En el juego de los Squidcraft de Minecraft Pero no es malo Porque también estaba jugando Y es aquí Ahí es por tu cuenta Quien gana, gana Entonces Le voy a poner bueno Bueno Jugó justamente Le llevó seren a Tannik y Nicole Oh, también God Y yo lo vi en stream Fue todo bonito Y todo precioso Recuerdo como estaba sonriendo Niki y Nicole Por la sorpresa Definitivamente Eso es bueno Definitivamente Algo bueno Sprint Lleva todas bien Va a ir al cielo directo Bueno Además Sprint sabe como conquistar Una minita Le llevó serenata mexicana A pesar de ser argentino Que a mí también Me quieres conquistar Con unos tacos Sí ¿Eh? O sea Siendo argentino Llevó así serenata de México ¿De qué paisón? También pregunta Eso sí Comentenmelo Escriban Yo soy Hola Chuy Yo soy de México Y pongan emojis De su bandera Para que se vea Para que se vea así El chat así Bien lleno de banderas Haz tan Cuando quieras Sprint Cuando quieras ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno Definitivamente Es bueno Es muy bueno Completamente bueno Ahora veamos Lo último que hiciste Sprint Espero que te hayas portado muy bien Porque llevas casi ganado al cielo Molestar al Mariano En la Casa Madrid Con tu carrera Uy no Molestaban al pobre de Marianita No puede ser Eso no es justo Los argentinos Contraron mexicano Hubiera sido justo Si hubieran llamado a otro mexicano Para que sea parejo Pobrecito Mariana Yo creo que nunca Lo había molestado Tanto en su vida Yo me hubiera vengado Poniéndole chile A Sprint Y a Carrera En su comida Para que aprendan Aunque sé que Mariana Se la pasó muy bien No quita que no haya sido justo Así que la foto La foto de antes parece Cuando tienes que hacer presentación En la escuela Miren, miren, miren Que no haya sido justo Así que la No, no ¿Dónde está la foto? Ah Aquí, aquí De que Bueno Ahora pasen a presentar Y estás tú con tus amigos No sé ¿Dónde está la cartulina? Se nos olvidó la cartulina En la casa Ah, sí La cara de Mariana Es de que No, la cartulina Mi mamá ya no me la va a poder traer No quita que no haya sido justo Así que le vamos a dar Unos puntitos malos Uy, puntos malos Muy bien Ahora que hemos visto Todo lo que ha hecho Sprint Definitivamente Se va al cielo Ha hecho cosas más buenas Que malas Y se merece El cielo Se merece el cielo Sprint Mi casita Te vas al cielo Lo logramos Ahora somos buenos Ahora sí Estamos subiendo ¿Qué sigue? Que pase la siguiente Uy, la siguiente Dijo la siguiente No, el siguiente Así que es mujer ¿Qué? ¿Quién podría ser? Ari Gameplay Y es Capitán Gato Pero, pero Capitán Gato no es mi nita ¿Por qué le dijo la siguiente? Esto cada vez se pone mejor Son personas muy famosas Vamos a ver qué existe A ver Capitán Gato Es amiga de una minion Eso es algo bueno O sea, porque está adoptando A un minion La sociedad No suele querer a los minions La sociedad Aborrece a las personas Que miden menos de 5 subways Cierto Ay, aunque siempre Me molesta Capitán Gato Por ser una minion Así que yo no lo veo Mucho de malo Puede dar puntos buenos Puntos buenos Sí, sí, sí Con estar Y la trates un poquito mejor Así que toma unos buenos Puntos buenos No se ha bañado Desde que nació ¿Cómo? Yo A ver Ah, pues es que los gatos No se bañan, ¿verdad? O sea, entre comillas No se bañan con agua Porque tienen Sus baños como de arena, ¿no? O hacen popón la arena Los gatos ¿Cómo se bañan, amigos? ¿Si tocan el agua? ¿Esto es bueno O es malo? Es bueno Porque ha hecho Un gran ahorro de agua Ajá, mira Por un lado Ha ahorrado mucha agua Eso sí, ¿eh? El ahorro de agua Siempre Lo malo Es que Capitán Gato Se ve así ahora Todo sucio Les agradece Pero también es malo Imagínense Convivir con él Eso sí es de valientes Así que también es malo Porque nosotros Tenemos que soportar Son mal olor Una de esas Y hasta mi desmayo No es una balanza Ahorrar agua O tolerar su olor Ajá, ¿qué es mejor? ¿Ahorrar agua O oler feo? Yo creo que pesa más Ahorrar agua El agua Claro que sí El agua siempre Ahorrada Es mejor Vamos a darle Puntitos buenos Puntitos buenos Pero no muchos Es peruano Ay, no Si lo puso ¿Cuánto? ¿A qué va a calificar Esto como horrible? La gente Nada más por el meme De que Nah, es peruano Se va al infierno Sí, ¿quién de ustedes No sabía Que Capitán Gatora Era peruano? Ahora que lo saben ¿Qué piensan de él? ¿Es bueno O es malo Ser peruano? Yo digo que no tiene Nada de malo Al contrario Es de valientes Nacer peruano Claro que sí Así que vamos a darle Unos buenos Puntos buenos Por nacer en Perú Puntos Coméntenme Desde qué país Sí, sí, sí Sí, justo Comenten desde qué país Son Lo mismo que había dicho Y le ponen su emoji De bandera Último es Usaba canciones robadas Cuando era DJ No, pues sí Cuando eres DJ Pues es eso Mezclas canciones Eres DJ No productor No puede ser Antes de que Capitán Gator Fuera VTuber Barra YouTuber Él se dedicaba A ser DJ Sí, eso lo saben En un video que tiene De cuenta Que él antes era DJ Y que iba a fiestas Y así Tiene un video en su canal Donde dice Cuáles fueron sus trabajos En el pasado Uno de ellos Fue ser DJ Y al parecer Cuando lo era Usaba canciones robadas Y eso es malo No, pero es que Como DJ ¿Cómo vas a robar canciones? Como DJ Pues tienes las canciones Y las vas poniendo Una y otra, ¿no? No es que como DJ Tú te crees Tus propias canciones Probablemente Hasta el día de hoy Capitán Gato Hayas cambiado Pero definitivamente La piratería No se perdona Así que A pesar de que Hayas cambiado No vamos a A dónde va a ir Que haya sido malo Así que vamos a darte Algunos puntos malos Muy bien Una vez reunido Todas las pruebas Capitán Gato Se va a ir al cielo Podemos decir Que tres de ellas Ha sido bueno Y una de ellas Ha sido malo Al cielo, al cielo Así que Capitán Gato Yo te mando Al infierno No, hemos bajado ¿Cómo? ¿Al infierno? Pero si tuvo tres bien Un lugar Por favor, youtubers Ya no hagan cosas malas Ya no quiero ser más retos Pero lo calificó re mal Tuvo tres bien y una mal ¿Por qué se va a ir al infierno? Veamos ahora ¿Cuál reto escoge en mi chip? ¿Ese? Veamos qué hay ¿Jugar a alguien Usando un VTuber mujer? No, se va a transformar en minita ¡Wow! ¿Pero qué me ha pasado? ¡No! ¡Se hizo minita! ¡Mírenme! ¡Soy una chica! Pero miren también mi brazo Es una chica sexy La derecha De colores Pero soy hermosa El reto es juzgar Comunidades de Minecraft Al hacer esto Pero a la vez lo destruye Y ya saben chicos No a la guerra No se le puede permitir A la guerra nada Entonces Lo siento Radir Te llevarás unos ¡Uh! Lo va a calificar como malo Otros malos No mucho Porque me caes bien ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Uh! Un cerealito Pone primero la leche Antes que el cereal No No La gente que hace eso ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque si pones la leche primero Y luego el cereal El cereal va a caer sobre la leche Y vas a salpicar todo Por eso se pone primero el cereal Y luego ya la leche Porque la leche va Ya humectando el cereal Y se va metiendo Por los hoyitos del cereal ¿Está permitido esto? Yo también hago lo mismo Pensaba que era el lujo No Él también lo hace Pues con razón es VTuber Minita ¿Qué hacía eso? No sé por qué Todo el mundo pone primero el cereal Y luego la leche Si tú eres de los que ponen el cereal Primero que la leche Dale like Y si no Ok Vamos a ver Vamos a ver Denle like No lo haces Pruébalo No te arrepentirás Si ustedes son los raros Que ponen la leche primero Den like Dios míos Y yo soy el juez Además de que soy una chica Muy linda Le voy a dar puntos buenos ¡Hala! ¡Oh no! Se enamoró de Aradira Ay no sé por qué no se enamoró ¿Eso cómo es posible? Se enamoró de él mismo Se enamoró de mí Digo Soy muy hermosa Pero bueno Él comentó el pecado De enamorarse Espero esté bien Y Aradira no juegue mucho Es como si yo me enamorara De mi versión furra ¿Verdad? Con sus sentimientos Porque Aradir vale oro Pero como sea ¿Es bueno o malo? Yo digo que es bueno Porque él no tiene la culpa De haberse enamorado Son cosas que llegan de repente Entonces vamos a darle Unos puntos buenos El amor sí El amor no tiene nada de malo Hasta que se vuelve tóxico Así que puntos buenos Veamos ¿Qué más has hecho Aradir? Vendió chile Por una cajita feliz No La gente chilena ¿Cómo? ¿Cómo es posible este suceso? Esto es lo que va No Y encima por una cajita feliz Del McDonald's Minimum hubiera vendido chile Por yo que sé Cinco cajitas felices Pasarías a Aradir Pura presidente seguro Pero no lo culpo Miren esas papitas crujientes Esa hamburguesa tan carrosa Que rica hamburguesa El juguete A mí me encanta McDonald's Que lleva De hecho Dato curioso Ayer Comí McDonald's Imagínate Me pedí cuatro hamburguesas Y unos nuggets Porque estaba con mi novia Con la Romis Gumis Y ella se comió los nuggets Una hamburguesa Y yo tres hamburguesitas Otra cajita feliz Es un buen negocio Pero Aradir se queda solo con eso Y no lo comparte con su país Lo siento Aradir Una buena decisión propia Pero como presidente Eres malísimo Un montón de puntos Sí, sí Lo vendió muy barato chile Puntos malos Malos Así que Aradir Tienes más puntos malos Así que te sentencio Al infierno No Otro al infierno Si les gustan estos retos Comenten en este video Que retos debería hacer En el siguiente video Sí, sí Comentenle Comenten Comenten Que yo soy el único comentario Pónganle Por favor Haz un video con tu VTuber Mujer O algo así Muy bien Hemos acabado de juzgar En esta forma Así que reto Comentado Va a regresar Otro mandado Miren Él va a regresar A ser normal Y yo también Despídanse del Chuy peluche Vuelvo En nada Pum Aquí estamos Chuy normal Vierno Lo que significa Que soy malo Oh no Seré condenado Los Twins Han terminado Siendo una persona Amigos Amigos Ese soy yo Muy mala Pero quien tiene la última palabra Soy yo Y yo decidiré Si van al cielo O al infierno Veamos Que es lo que han hecho Es el editor De Chuy Mine A ver Es el editor Ahora nosotros Lo estamos juzgando A ellos Chuy Mine O sea De mi mismo Eso es algo Que es bueno No le puedo poner A eso algo malo Súper bueno No le gusta La pizza con piña Eso es algo También muy bueno La gente que le gusta La pizza con piña Luego si está bien rarita Le voy a poner Un poquitito de bueno Se volvió malo Porque su perro murió A ver A mi que me importa Que tu perrito Se haya muerto Suena muy feo Luego van a pensar Que yo soy mala persona Pero El fin No justifica el medio Eso es malo Lo voy a poner a la mitad Una F Por el perrito En los comentarios Solo cocina comida picante A ver Esto no es ni bueno Ni malo Bueno Es malo para mi estómago Solamente se me invita A comer a su casa Entonces Le voy a poner Que muy malo No, no quiero terminar En su casa con diarrea Así que Twins Tuvieron Dos malas Y dos buenas Entonces Terminaron en empate Por lo cual Yo, Chu y Main Dictamino Que deben de arder En el infierno Vayan para allá Aún estoy ¿Qué me pasaba? Era un empate Y los mando al infierno En el infierno Y así acabamos Con este video Si te gustó Dale like Y dale amor Por una segunda parte Sí, gente Por favor Vayan y suscríbanse Al canal de mi editor Los Twins Se merece Muchísimos más likes En su videíto Y comentenle Algo bonito Chau Chau